Hola gente de Youtube, hoy estamos en los mejores videos de todos los tiempos de Clash Royale Y bueno, vamos a abrir dos cofres legendarios Bueno, acá tengo el Clash Clans, pero bueno, vamos a ir a Clash Royale Esperen que le bajo el volumito al Clash Royale Bueno, acá me regalaron una Valkyrie, miren lo que tengo Tengo para agarrar unos premios de esto, ¿no? ¿No? Bueno, después tengo para agarrar un cofre, pero acá ahora viene lo bueno Un cofre legendario y una cosa de primero de guerra del clan Que te asegura una legendaria sí o sí Pero bueno, acá está mi clan Bueno, esperen, perdonen que ya se han visto un corte ahí, no sé Pero bueno, acá está, ¿no? Esto, y bueno, este es mi clan Y bueno, acá pedimos cartitas y todo esto Pero bueno, este es mi mazo que miren mi historial con este mazo Registro En este mazo recién gané No, bueno, recién Mira, me había quedado en 1999 Y cuando conseguí eso Me puse para No Cuando conseguí este cofre legendario Lo que hice fue si voy a darle a la sieta si me puede tocar El mea caballero o la princesa, creo que si me pueden tocar No sé bien, pero bueno Bueno, sigamos con el registro que Gané la partida con este mazo Gané la partida con este mazo Gané la partida con el mazo Gané la partida con el mazo Bueno, acá perdí, pero este no mi mazo Porque había un desafío de triple elección, ¿no? Y bueno, o sea que, bueno, era más aleatorio Acá gané con el mazo Gané con el mazo Gané con el mazo Gané con el mazo Hasta tenía una originaria Ojo Acá gané con el mazo Gané con el mazo Gané con el mazo Perdí con el mazo Pero tenía alza hueso A nivel 10 Acá perdí Bueno Acá gané Acá perdí Acá gané Acá gané Y acá, bueno, ya me había puesto las flechas O sea, tenía la flecha antes de esto Y vamos a empezar a abrir Señoras y señores Gente Vamos a empezar a abrir Cofre de plata Vamos Bueno, un gigante Y un espíritu Vamos, vamos a abrir acá, ¿eh? A ver, ¿eh? Un gigante noble 26 morteros ¿Es una épica? El bebe dragon Bueno Me gustaría una que no tenga Por ejemplo, los rompemuros No, no los tengo ¿No? O la ballesta No las tengo Bueno Y ahora se viene Lo más mejor de la historia Uff Pero antes Acá, ¿qué pasó? Ah, que me dieron Una nueva cartita Bueno Mejor el mortero Que no lo uso Va a subir El nivel de experiencia ¿No? Y bueno Acá está Levi Con un martillo Y bueno Ahora le voy a mostrar ¿Qué mierda es esto? ¿O no? Le voy a mostrar Clash of Clans Mi Clash of Clans Clash of Clans Perdónen Y bueno Ojo Y miren Como está haciendo Mi Clash of Clans Pero bueno Acá está Peón, peón, peón Ahí está ¿No? Acá está Todo mi clancito Y bueno Tengo el ayuntamiento A nivel 4 Y bueno Tengo un poco de oro Del exil Y bueno Si ya saben Cómo declarar Es muy bueno Y muy vicio Y bueno A ver Voy a comprar Un cojo del exil No para Estar agarrando acá Y bueno Voy a comprar Ya que estoy Una mina de oro No, bueno Que tardan 10 segundos Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy gente Es que mi papá Había venido Y eso Bueno Hice un cortecito Bueno Acá agarro esto ¿No? Acá Defensas O 22 Cuesta este cohetazo Guau Un montón Voy a comprar Una torrecita Aquera No, por donde Acá yo tengo Un cañoncito Acá no No tengo mucho Por esta parte No tengo mucho Para defender ¿No? Creo Y trampas Vamos a ver Una trampita Del muelle Donde Ahí podría poner una Por a Por un lugar Que de nada Hay mucha defensa Por acá Hay otra Por acá Ahí está Ok, no Y bueno Después voy a robar Y todo eso Pero hoy no Vamos a centrar En lo que viene ahora Dos Legendarias Gente Dos Legendarias Aprovecho a hacer spam Se llame en Instagram Acá está Otipieta 2009 Y bueno Y bueno Síguenme en YouTube Bueno, para aquí les muestro Mi YouTube Si ya están en mi YouTube Pero bueno Acá está Mi YouTube Amarillo Amarillo Plátano Y ahora sí Gente Viene lo más interesante Vamos a abrir Las legendarias Vamos a abrir Las ya Voy a abrir Primero esta Que no son Como Ay Estoy nervioso ¿Quién es esta? Bruja madre ¿Quién es esta? No la conozco ¿Quién es la bruja madre? ¿Quién es la bruja madre? ¿Quién es la bruja madre? No, ese ¿Por qué Me dieron una bruja madre Si no la puedo ni bloquear? ¿Dónde me dice Que me pueden dar La bruja madre? Ah Es de una arena Malta La bruja madre Bien O sea, bien Es de una arena Malta la bruja madre A ver qué hace A ver qué hace Los mates Se vuelven para mi equipo ¿Qué? Bueno Entiendo la verdad Pero parece buena Y ahora vamos Con la recompensa De Guerra de clanes Gente Acá está Ok Quiero la recompensa Quiero la recompensa Quiero la recompensa Si En lo anterior Ganamos la guerra de clanes Alcanza El final de arriba Antes del resto de clanes Para lograr las recompensas Yo conseguí La guerra Ganamos la guerra de clanes Antes ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Ganamos la guerra de clanes Antes Estoy 100% seguro Estoy 100% seguro Estoy 100% seguro Ganamos Ganamos la guerra de clanes ¿Me estafaron? Ahora esperen A ver Acá Para la guerra de clanes Y capaz Si el juego Se me buguea Porque en la anterior carrera Quedamos primeros O capaz No sé Algo de guerra de clanes Yo soy nuevo En esto de guerra De clanes La verdad Fui a jugar Con el mazo de siempre Y en la segunda Pruebo El nuevo cojo Pues bueno La verdad Me parece algo muy raro Me parece Algo Muy raro A ver A ver Esto es Que mi papá Siempre me interrumpe Me interrumpió Bueno Perdonen Se nos vieron La mayoría de la partida Porque mi papá Me está interrumpiendo A ver El segundo mazo Vamos Acá está la bruja madre Gente La bruja madre Buah Esta es mi única legendaria Hasta ahora Porque ahora Voy a conseguir otro No Tengo que terminar Hasta esta guerra de clanes Pero la verdad Si es así No tengo ganas Voy a meter un príncipe Y la bruja A ver A ver A ver Que pasa No sé Que está pasando Ahora mismo No veo No No Acancé Para un golpe Pero bueno Bien o mal Creo que bien Creo que bien Muy bien Es un maguito Voy a echarle un mago Junto a un montapuerco Ahora capaz Me vengan A interrumpir De vuelta Pero bueno Y este pibito Chiquito Y quiero probar La legendaria La bruja madre Bueno Buah 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 Bueno Golpea a la bruja madre No No sé A ver si lo destruye Quita vida Ojo a la bruja madre Que lo mató Ojo a la bruja madre Que consiguió Matarla Bien Gane Una grima cosa Que dan Buenas partidas El pibe Y ahora me deberían Dar la recompensa Porque antes Habíamos llegado Que al final Primeros O no Y ahora no sé No Y ahora capaz Tenga que venir acá O capaz Ahora Esto es otra guerra A ver Investigo más A ver Tengo una O tengo que terminar De vuelta Esta No entiendo No entiendo Nada No entiendo Nada No estoy entendido No estoy entendido Porque yo ya Completé La primera guerra De clases Me parecía Furia nocturna Y hashtag Uno ¿Cómo? Mirá Guerras pasadas Uno Quedamos ¿Viste? Carrera del río Semana Tres Uno O son por semanas Esto Creo que serán por semanas O no sé ¿Esto qué es? Luego la batalla Es decir Se genera Más rápido La batalla Normal Esto ¿Esto qué es? Un ratín Un ratán Bueno Tiego ¿Qué es esto? Pero bueno Completé la anterior Semana del río Ahí me fijo Vuelta Pobol Si Haz Ve Ban Amor � ¡Suscríbete! Bueno, a ver, voy a poner La legendaria por... ¿Quién podría poner mi legendaria? Voy a poner... Voy a tener dos brujas Porque a la bruja no la quiero sacar Voy a ponerlo por el cazador Y voy a poner batalla, a ver A ver, acá está La bruja madre Mi legendaria y mi única legendaria Gente, Alto Bait Perdón, es que no sabía Ay, amigo No sabía, no sabía Encima Es que si yo no sé Perdón, ¿viste? Pero yo pienso que si completé la anterior semana Primero Algo bueno me va a pasar Bueno, tiré a la bruja sin querer Otra vez mi papá jodiendo A ver, eh Vamos a ver Vamos a ver Eh, cada vez que mato a un minicoso Se convierte en un puerco, creo ¿Qué es eso? ¡Épico! Épico, amigo Esta bruja es muy buena Muy buena la bruja Entonces No, ahora este también tiene un puerco Vamos, Valkiria Valkiria es lo tuyo Valkiria, bien Pero a este también le tocó esta bruja madre Porque esta bruja es de otro nivel Es de otro cojo Entonces ¡Wow! Escribido 있어 Escribido Gan stehen Tan 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 tan. Peón. Ah, bueno. Tiene dos brujitas estas. Uf, uf, uf. Bueno, le tiro un cañoncito por acá. Para que se distraigan. Tiro una valquiria. Defiendan, defiendan, defiendan. Bien, 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 bien. Prima partida en arena 7 ganada. Y sigo sin poder creer que era mentira lo de coso central. Es mentira lo de... Lo de que, bueno. Acá, no sé, lo puedo correrle porque ya tengo lo de Ibai que disparan. Pero bueno. Perdonen. No, que capaz... ¿Veis? Perdonen, pero yo no sabía. Mirá, ¿eh? Yo no sabía de esto, la verdad. Y bueno, por eso... ¿Qué? Qué malo, mío. No puede ser. A ver. Este tiene eco, ¿no? El exil. Y puedo mejorar un poco con... ¿Un este? No. Una mosqueterita. Por este. Y... Y unas flechas, ¿no? Por el tornado, ahí está. A ver, voy a jugar una batalla con este mazo. A ver si gano para la guerra del clan. O si pierdo, capaz. No sé. Bueno. Mi condición es la moral. No, acá le tiro una flecha y ya casi se muere, ¿no? Sí, se muere. Bueno, ahí le quité la vida. Ahora esto se va a destruir, ¿no? Bien. Bien. Y bueno, acá voy a tirar un mini peca. ¿La tiro mal? Bueno, me puede pegar, pero no... Bueno, no distrae a mis tropas. Pero la tiro bien. Sí, la tiro bien. No, no. Y digo, la tiro mal no nada que ver. Mi condición es la moral. Ay, qué pesado. Con un golem ya. Tira un golem, ¿no? Qué pesadilla. Qué pesadilla ya con un golem. Encima no tengo estructura. No, si yo en este mazo no tengo tipo un cañón como en el otro mazo, ¿no? Que por lo menos el cañón lo que hacía era distraerlo y para que no vaya a la torre. Bueno, ahora voy a tirar un globo aerostático o no vale. Vale la pena tirar uno. Vale la pena tirar el globo aerostático. Porque no tiene mucho le... Sir, va a tirar algo y va a decir, qué boludo que soy. Digo, tiene muchas estructuras. Odio eso. Yo no tengo ni una. Uy, me tira la ballesta. Ballesta pesada. La pesadilla que es la ballesta. Ay, 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 ay. Cómo odio. Ay. Cómo odio que tenga todo eso. Qué suerte que tiene. Qué uso todo eso. Qué rata. Qué rata. Ahora me va a tirar uno a una torre infernal, ¿no? Sabía, sabía. Qué gil, qué gil. Qué gil que es. No puede ser. No puede ser tan rata. No puede ser tan rata. No puede ser tan, tan rata. Qué rata con ese mazo. No, no, no. Estoy enojadísimo. Tomá, gastátela ahí. Dale, dale. Hay que destruirle la torre. Bien, por fin llego una vez a la torre para destruirla. Pero dispará, coso. Dispará. Pará, culado. Me tira un Ibai gigante. No, no, no. Me tira un Ibai. Ay. Cómo estoy enojando con esta partida. Qué malo que soy. No. Bien jugado. Y ve. Sin más que se ríe el gil. Se ríe cuando le pongo bien jugado. Qué rata. Y bueno. Perdone. Y capaz sea bait. Porque yo no sabía que tenía que llegar hasta acá. No, pero ¿por qué ha caído? Si yo había quedado primero acá. Acá a la izquierda me había estacionado. Pero no. No ve. No, en la semana 3. En la semana 3 ganamos. Bueno, capaz será por semana. Y bueno. Y bueno. Perdonen. Y bueno. Espero que les haya gustado la legendaria. La voy a estar usando. Obviamente, ¿no? Porque es mi única legendaria. Y. O sea, la legendaria. Me tocó una de. De acá. Mucho más alta. O sea. Me hubiera hasta que podía tocar. Un pescador. Un chispitas. Un chabón. Así me podría haber tocado. ¿Eh? Un dañador. Un mago de hielo. Y bueno. Me podría haber tocado muchas legendarias. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Perdonen. Pero no sabía que tenía que llegar hasta el final otra vez. Para conseguir la recompensa. Lo único que quiero es conseguir la recompensa. O que tu clan. No. Alcanza el final del lío antes que reto clanes. Pero no me dieron nada de recompensa. A mí. En la anterior. En la anterior quedamos primero. No me dieron nada. No sé por dónde lo tengo que reclamar. No. No mirá. Quedamos primero acá. Quedamos primero. Muy bueno. Yo quiero. Quiero hacer algo. ¿Viste? Pero bueno. No. Y acá no tengo nada. ¿No? Capaz me dieron el legendario y yo ni sabía. ¿No? Bueno. Así que muchas gracias por ver el video. Gente. Nos vemos. En el próximo. Adiós.